Llegar a las palmeras DIN en Otavalo es llegar a ese lugar donde siempre quieres quedarte. Está administrada por César Arcos y su hijo Esteban, hombres que siempre tienen una sonrisa. César, normalmente las palmeras por tradición han recibido turismo receptivo, es decir, turistas estadounidenses, alemanes. Pero ahora en el mundo post covidiano, ¿qué va a encontrar un turista ecuatoriano que empiece a hacer turismo local aquí en las palmeras? Cada habitación ha sido decorada individualmente sin perder el carácter ese andino, ese carácter colonial. Eso es la idea de que cuando un turista viene acá, se despierta y diga estoy en Ecuador, ¿no? Y hay bastante espacio para disfrutar en exterior. El aire puro, hay mucha gente que ha estado encerrada en una casa, en un departamento y quiere salir. Aquí es el sitio, porque tenemos dos hectáreas de jardines. Pero estamos listos con todos los protocolos de bioseguridad, con todos los cuidados de desinfección en las habitaciones, con el personal. Y estamos listos y gustosos de recibir al turismo nacional. César, me encanta porque donde voy, donde recorro aquí en las palmeras, encuentro lugares mágicos. Me siento como inmerso en un cuento. Enfocada en la preservación del entorno y en la ayuda a las comunidades cercanas, aquí provee uno de los mejores cafés de Intag. El café Francesca es un producto cultivado y producido por las caficulturas del río Intag. Cada una de ellas está patrocinado, está más bien impulsado por la Fundación ECASEF. Y se apoya a las mujeres porque sabemos que es por donde va, donde se puede encontrar el mejoramiento de la educación de los chicos. Su casona de hacienda de 150 años de antigüedad representa la tradicional casa de campo andina, con chimeneas, muros de adobe, vigas de madera, techos de teja, justo en la mitad de un hermoso ramo de imponentes palmeras de la sierra. Sus habitaciones dentro de acogedoras y cálidas cabañas con chimenea y vista a las montañas que hacen de tu estancia una experiencia inolvidable. Es hora de visitar su huerto y cocinar una trucha al estilo Las Palmeras. Así que todo lo que ponemos en la mesa sale de aquí. Sale de nuestro huerto. Vamos, te indico, es un huerto muy, muy especial y muy bonito. Mucha variedad de legumbes que compramos acá. ¿Esta qué es, César? Este es el ataco. El ataco. El ataco se lo utiliza mucho en la colada morada para los draquecitos con algo de puntas. Exacto. Oye, mira esos ajís. Ajís. Es rocoto. El rocoto. Sí, es ají rocoto. Ají rocoto. Qué buen ají. ¿Y ese tamaño de las naranjillas, César? Yo le doy el tamaño de las naranjillas por el compost. César, haces algo increíble que me encanta, que hacen mucho las comunidades andinas, sobre todo, que es rotar la tierra y además tener diferentes tipos de plantas para que no les entren plagas. Sí, justamente eso es muy bueno para la tierra mismo, para que no se canse. Tenemos nuestra compostera en donde todos los productos orgánicos que se desechan en la cocina vienen a la compostera, se convierte en humus y el humus lo colocamos aquí en la tierra. Aquí está la compostera, es nuestra fábrica de humus. ¿Cómo funciona una compostera? A ver. En esta primera parte es donde se coloca toda la materia orgánica que sale tanto de los jardines como de la cocina. Luego en esta etapa tenemos, se revuelve y se sigue su proceso de descomposición con algo de estiércol de vaca. Y aquí tenemos un proceso de lombricultura. Y el último proceso, que ya es el producto final acá, utilizamos un tamizado, es una tierra bastante negra. Mira, aquí tenemos justamente con lombriz. Sí. Aquí en Las Palmeras te preparas tu propia trucha en una pambamesa. ¿Quieren saber qué es una pambamesa? Miren. Bueno, a ver, ¿qué vamos a preparar? La trucha palmeras. No le bautizamos con ese nombre porque utilizamos todos los productos de nuestro huerto. Y vamos con mantequilla. Abrimos la trucha. Excelente. Un poco de sal. César, ¿por qué se llama pambamesa? La pambamesa se llama así porque se utilizan productos de las distintas comunidades y cada una viene trayendo su granito de arena, digamos, ¿no? Y nosotros aquí estamos haciendo una representación. Esa es mi trucha palmeras lista para irse al horno. Aquí están los ingredientes y el turista puede ir probando su propia sazón. ¿Cómo llegar? Desde la Plaza de los Ponchos en Otavalo te tomará 8 minutos en auto para llegar hasta Las Palmeras Inn. ¿Qué comer? Deleítate con su trucha a Las Palmeras y camina entre su huerta orgánica para las ensaladas del día. Donde hospedarse, todas sus habitaciones tienen un encanto andino. Siéntete libre. ¿Qué hacer? Prueba su delicioso café, camina por sus más de 2 hectáreas de jardines, cocina tu propia trucha y respira. Todo a tu alrededor te va a hacer sentir vivo. ¿Qué llevar en la maleta? Dos capas de ropa son suficientes. Si eres deportista, no olvides tu ropa favorita. Todos los protocolos de bioseguridad están cubiertos en Las Palmeras Inn. Áreas de recreación con ping-pong y mesa de villa. Además de jardines siempre floridos, está escondida en el exuberante Valle de Quichinche. A dos kilómetros de los mercados artesanales de Otavalo y cerca de la cascada de Peguche. Las Palmeras Inn se encuentran en el centro de la tranquilidad de la mejor sensación de felicidad que puedas sentir. ¡Suscríbete al canal!